El caso de Kelly Stage Clayton A lo largo de nuestra vida, no son pocas las veces que nos sorprendemos al descubrir una faceta que no conocíamos de alguna persona. Si tenemos suerte, podemos toparnos con algunos individuos que detrás de una manera de ser distante e incluso descortés, esconden a un ser humano bondadoso y solidario. Pero también puede darse la situación contraria. Lamentablemente, entre nosotros, pueden estar caminando hombres y mujeres que parecen gente de familia, buenos vecinos, profesionales exitosos, que esconden un lado oscuro y son capaces de cometer los actos más atroces que podamos imaginar. Un macabro crimen ejecutado por uno de estos lobos vestidos de cordero hizo que una pequeña localidad en el estado de Nueva York se convirtiera en centro de atención del país. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. En septiembre de 2015, la ciudad de Catton, ubicada en el condado de Steuben en Nueva York, fue el escenario de una estremecedora trama de traición y muerte, que involucró a una pareja que parecía tenerlo todo. Treinta y cinco años antes, el primero de agosto de 1980, nació en la ciudad de Elmira, en Nueva York, Kelly Elizabeth Stage, una de las protagonistas de esta trágica historia. Era la menor de tres hijos de Elizabeth y Howard Stage, quien durante mucho tiempo fue jefe del departamento de bomberos voluntarios de West Elmira. Kelly era hermosa, tenía una gran sonrisa y contagiaba a todos cuando reía. Fue una alumna destacada, parte del cuadro de honor en el Mirafree Academy, donde se graduó en 1998, antes de ingresar en la Universidad Estatal de Nueva York. Además de las actividades académicas, Kelly era gimnasta y formaba parte del equipo de porristas y del equipo de softball. También adoraba todo lo que tuviera que ver con la moda. Quienes la conocían, la consideraban una persona que no andaba con rodeos. Pero así como decía de forma frontal lo que pensaba, también era la primera en ofrecer palabras amables, alentadoras y consejos honestos. La joven había comenzado a trabajar como maestra, pero de repente decidió dejar todo e irse a Las Vegas, donde consiguió un empleo como camarera de cocteles en el Palacio Imperial. Allí conoció a Thomas Clayton, un jugador de hockey semiprofesional de los Elmira Jackals, y decidió volver a su ciudad natal. Aparentemente debido a la atracción que sentía por Thomas. Allí estuvo trabajando en The Good House Stadium Grill, en la ciudad de Corning. Thomas Scott Clayton, por su parte, llegó al mundo en Binghampton, Nueva York, una pequeña ciudad industrial ubicada a una hora de Caton. Su padre Scott era paisajista, y su madre, Phyllis, llevaba una empresa de servicios alimentarios. Thomas creció como un chico normal. Era popular, buen estudiante y atleta. En la escuela jugaba al hockey, deporte que lo apasionaba y que continuó practicando al llegar a la Universidad de Niágara. El joven delantero se destacaba en la disciplina y fue reclutado por un equipo de ligas menores, los Elmira Jackals. La sede del equipo estaba en Elmira, Nueva York, lo que resultó muy atractivo porque estaría relativamente cerca de su familia. Compañeros de Thomas lo consideraban un jugador decidido, que hacía lo necesario para ganar. Aunque, como es habitual en el hockey, el joven se metía en peleas en el hielo. Uno de sus amigos nunca lo vio como una persona a la que temer fuera de la pista. Sin embargo, en una ocasión en 2003, el joven deportista y otro de los jugadores, llamado Brad Winfield, se pelearon con cuatro cadetes de policía en un bar de la localidad. Porque Thomas estaba bailando casi desnudo sobre las mesas del local. Ambos fueron fichados, pero finalmente los cargos se redujeron a un delito de alteración del orden público. Kelly y Thomas salieron un tiempo y se casaron. Él siguió jugando con los Jackals y ella siempre iba a los encuentros a animar. Los miembros del equipo la consideraban una esposa de hockey. Sin embargo, para 2006, él había acumulado muchos rechazos para jugar en la Liga Nacional y decidió retirarse. En una entrevista que concedió a un medio local, comentó que se había lastimado. Se había casado y estaba en una fase diferente en su vida. Ese mismo año, la pareja se mudó a Charlotte, en Carolina del Norte. Allí, Thomas compró varias propiedades y comenzó un negocio de taxis. Tras cinco años, volvieron a Nueva York y se mudaron a una casa en Caton. Ambos trabajaban. Kelly era mesera y él inició un negocio de reparación de viviendas. Como emprendedor, Thomas abrió primero una franquicia comercial en la rama de restauración de daños por incendios y agua, llamada Paul Davis Servicios de Emergencia de la Región Sur. Posteriormente, vio la oportunidad de sumarse a su amigo de la infancia, Brian Lane, quien abrió su propia franquicia en el área. Así asumió la gerencia de proyectos de la compañía SERPRO en Lattabrook, a principios de 2015. Para apoyar el negocio, Thomas aportó parte del equipo que había comprado para Paul Davis, pero también se llevó con él dos de los miembros de su personal, Michael Berth y Luke Tittrault, quienes, como veremos más adelante, jugaron un papel relevante en la historia que nos ocupa en esta ocasión. Gracias a los ingresos de ambos, los esposos lograron comprar más propiedades con múltiples unidades de vivienda que alquilaban. Kelly y Thomas tuvieron dos hijos, una niña llamada Charlie y un niño llamado Colin. Los cuatro parecían la familia perfecta, viviendo una vida idílica en su hermosa casa de campo en una colina apartada. Kelly estaba enamorada de su esposo y de sus hijos y amaba su vida. Sus seres queridos la veían feliz. Realmente los creían una pareja ideal. No había indicios que les permitieran pensar lo contrario. Pero, definitivamente, no todo lo que brilla es oro. Debajo de esa vida de ensueño, había comenzado a construirse un camino que conduciría directamente a una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. Thomas había desarrollado el gusto por relacionarse con mujeres fuera del matrimonio, sin importar su estado civil o edad. Mientras ese lado oscuro iba creciendo, también lo hacía su insatisfacción con el matrimonio. Además, resultó ser que en Thomas se hacía cada vez más presente una obsesión por el dinero, y se había convertido en un jugador empedernido. Tenía dos cajas fuertes en su casa y era conocido por llevar grandes cantidades de dinero en efectivo a las mesas de apuestas de los casinos. Adicionalmente, cada semana el hombre jugaba al póker con un grupo de amigos. Precisamente la noche del 28 de septiembre de 2015 era noche de juego. De modo que a eso de las 19.30 horas, se despidió de su esposa e hijos y se dirigió a la casa de Greg Miller, en Corning. Kelly se quedó con sus hijos en la residencia familiar ubicada en el 2181 de Ginnan Road, en la ciudad de Caton. Antes de la medianoche, cuando ya la mujer dormía, un hombre entró a la casa y fue a su habitación. El intruso la golpeó dos veces con el mango de su mazo, pero ella logró evadirlo y salir corriendo. Mientras trataba de huir por el pasillo que comunicaba las habitaciones, tropezó con un cuadro y cayó al piso. Kelly rodó por las escaleras y se golpeó con la pared del descanso. Aunque eso no impidió que continuara con su carrera evasiva y llegara al piso inferior. Sin embargo, mientras estaba en el área del comedor entrando a la cocina, el atacante logró alcanzarla y la golpeó de forma salvaje en la cabeza y el rostro, hasta que la dejó sin vida. El cuerpo inerte de Kelly, quien para ese momento tenía 35 años, quedó tendido en el suelo. Apenas había transcurrido media hora del 29 de septiembre, cuando el 911 recibió una llamada de Thomas, quien, desesperado, le dijo al operador que acababa de llegar a su casa y había encontrado a su esposa muerta en el piso. En el audio del llamado a emergencia, se escuchaba a Thomas pedir ayuda y decir al operador que los niños estaban despiertos y dijeron que había un ladrón en casa. Dean Swan, el adjunto del alguacil del condado de Stubborn, quien se encontraba realizando patrullaje de rutina junto con un aprendiz, fue el primero en llegar a la escena. Luego de recibir el llamado, Swan encendió su cámara corporal y se dirigió al lugar. En el camino de entrada, lo recibió Derek Almy, vecino de los Clayton, en cuya casa se encontraban los hijos de la pareja, de 7 y 3 años. Al ingresar a la vivienda, lo que encontraron y captó la cámara, fue simplemente dantesco. La víctima había sido golpeada cruelmente hasta la muerte. Los oficiales de la ley, revisaron la casa para asegurarse de que no hubiera más afectados y de que el atacante ya no estuviera en el lugar. En poco tiempo llegaron los refuerzos y también los paramédicos, quienes confirmaron que Kelly no tenía signos vitales. De inmediato, los detectives comenzaron a recolectar evidencia en el interior de la vivienda y a hacer las averiguaciones necesarias para resolver tan sangriento e inexplicable crimen. Los investigadores quedaron impactados con la violencia que, evidentemente, estuvo involucrada en el asesinato. Uno de los miembros del equipo de la oficina del alguacil de Stubborn, Donald Lewis, notó que el ataque pareció comenzar en el piso superior y continuó por las escaleras. Los oficiales que hicieron el levantamiento de la escena encontraron un agujero en la placa de yeso de las escaleras y un rastro de sangre que iba desde allí hasta la cocina, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Kelly. Familiares de la víctima llegaron a la casa y sufrieron un fuerte impacto al darse cuenta de lo que había ocurrido. Kim Burgos, la hermana mayor, corrió hacia la ambulancia desesperada. En un primer momento, el fiscal de distrito del condado de Stubborn, Brooks Baker, pidió que él y su oficina fueron recusados por un conflicto de intereses. De modo que la investigación recayó sobre el fiscal del distrito del condado de Chimung, Whedon Whitmore, quien intervino como fiscal especial. Las pesquisas arrojaron que la víctima murió por un traumatismo producido por un objeto contundente. Rápidamente, los ojos expertos involucrados en la investigación comenzaron a mirar hacia Thomas. Fueron varias las señales que apuntaron hacia el deportista y hombre de negocios. Una de las evidencias fue el hecho de que en la vivienda familiar no había ninguna evidencia de entrada forzada. Tampoco faltaban objetos que pudieran conducir a pensar en un robo. Incluso durante una entrevista con el entonces subjefe del condado de Stubborn, Jim Allard, la hija de la víctima, Charlie, le dijo que había sido testigo del asesinato de su mamá y que un tipo la golpeó. Detalló que cuando la vio en el suelo, pensó que estaba muerta. Cuando Allard le preguntó por qué estaba segura de que era un hombre, la niña dijo que lo sabía porque sus ojos se parecían a los de su papá. En ese momento, el oficial pensó que era hora de involucrar a un investigador forense infantil para que lo ayudara a conducir la entrevista. De modo que se organizó un encuentro en un centro de defensa de los niños en el condado de Stubborn, preparado con asientos blandos y juguetes. La conversación con la pequeña, en cuya ropa todavía había rastros de sangre de Kelly, fue grabada. Durante la misma, Charlie, para ese momento de siete años, dijo que había sangre por todas partes y que el hombre, al que se refirió como un ladrón, persiguió a su mamá escaleras abajo, mientras ella le gritaba que corriera. La inocente testigo dijo que su mamá estaba sufriendo y que ella se abrazó a su pierna. A pesar de la confusión y el terror que debió sentir en ese momento, la niña describió al intruso como un hombre que vestía jeans oscuros, una camisa manga larga y tenía la cara cubierta. También dijo que la máscara era similar a la que usaba su papá cuando salía a cazar, y que el hombre era del tamaño de su papá. El oficial creyó que la declaración de la menor era cierta y estaba sorprendido porque la pequeña no demostraba emociones en ese momento, quizá porque estaba en shock después de lo vivido. Cuando estaba por terminar la entrevista, Charlie les preguntó dónde estaba su mamá, algo que no le respondieron en ese instante por considerar que no era ni el lugar ni el momento apropiados. Thomas tenía una coartada. Había estado jugando a las cartas con amigos justo antes de salir para su casa y llamar a emergencias. Thomas no solo tenía testigos que podían corroborar su participación en el juego. El GPS de su teléfono también lo ubicaba allí. Sin embargo, en parte movidos por el testimonio de su propia hija, la policía lo vio como sospechoso prácticamente desde un primer momento, y el hombre fue detenido. Como parte del procedimiento de rutina, los funcionarios comenzaron a verificar la coartada del esposo de Kelly. Así obtuvieron el testimonio de una mujer que estuvo en el juego, quien dijo que Thomas le había pedido prestado el teléfono celular para hacer una llamada. Al verificarlo, los investigadores encontraron que la misma había ocurrido aproximadamente 90 minutos antes de llegar a su casa y llamar al 911. Del análisis de los registros telefónicos, también salió a la luz un intenso intercambio de llamadas y mensajes entre Thomas y otro hombre, Michael Byrd. Michael Byrd era un hombre que había alquilado una de las propiedades de Thomas en el Mira Heights, quien, como dijimos, trabajó para el sospechoso en Paul Davis y también en CERPRO. Debido a los proyectos temporales que solía realizar Michael en la casa de los Clayton, estaba familiarizado con el lugar. Siguiendo el rastro de Michael, los investigadores encontraron que el sujeto, quien había sido despedido recientemente de CERPRO, había recibido una llamada de Thomas justo antes del asesinato de Kelly, mientras su esposo estaba jugando al póker. Para las autoridades, esa era una prueba incuestionable de que Kelly había sido víctima de un asesinato por encargo. Pero hubo otros descubrimientos que ponían los reflectores en el esposo. Por un lado, se encontraron pruebas de que un año antes del suceso, Thomas había duplicado la póliza de vida de Kelly, de 500 mil a un millón de dólares. Además, durante las averiguaciones, se estableció que el sospechoso mantenía varias relaciones con mujeres, algunas de las cuales declararon que Thomas quería terminar con su matrimonio. Sin embargo, también dijeron que él no creía que el divorcio fuera una buena opción, pues si se separaba de su esposa, ella le quitaría todo. Entre los allegados a Kelly, también surgió la versión de que Thomas quería recuperar su libertad. Su hermana, Kim Bourgeois, manifestó en una entrevista a ABC News, que él se hubiera beneficiado si hubiera logrado salirse con la suya. No dudó al afirmar que actuó motivado por el dinero. Un testimonio fundamental para terminar de señalar a Thomas fue el de Michael, quien luego de ser arrestado, afirmó que su ex jefe lo había contratado para acabar con la vida de su esposa. Según el oficial Donald Lewis, el acuerdo entre ambos hombres ascendía a 10 mil dólares en efectivo. Thomas Clayton, de 39 años, quien se declaró inocente, y Michael Byrd, de 44, fueron acusados de asesinato en primer grado y juzgados por separado. Otro hombre, Mark Blanford, quien acompañó a Michael aquella noche para servir de vigía, fue acusado de asesinato en segundo grado, robo y conspiración. El primer juicio por el asesinato de Kelly, fue el de Michael Byrd, que comenzó el 25 de octubre de 2016, poco después de culminar la selección del jurado, que quedó conformado por ocho hombres y cuatro mujeres. Aunque inicialmente Michael confesó ante la policía, y también ante el gran jurado haber matado a Kelly, luego cambió su versión y en el juicio se declaró inocente. Alegó que Thomas lo había contratado para quemar la casa, a cambio del dinero del seguro. En su declaración de apertura, que se extendió por una hora, el fiscal especial, Whedon Whitmore, repasó lo ocurrido la noche del crimen, y presentó los resultados de los análisis de ADN, y la evidencia circunstancial, que señalaba a Michael como el asesino de Kelly. El jurado escuchó que el acusado había confesado a la policía haber matado a Kelly por encargo del esposo, a cambio de 10 mil dólares. También puntualizó que el indiciado señaló el lugar donde se había deshecho del arma homicida, y de una bolsa de ropa usada durante el crimen. El fiscal aseguró que con la evidencia fáctica, al no haber testigos del crimen, quedaría demostrado que la confesión inicial de Michael no era falsa, y que estaban frente a un complot de asesinato por encargo. De inmediato se presentó en la sala la declaración de apertura de la defensa, la cual duró menos de cinco minutos. El abogado aseguró que Michael entró a la casa de la víctima con la intención de incendiarla, según un acuerdo que había hecho con Thomas. Sin embargo, esgrimió que al ingresar y ver el cuerpo de Kelly, y escuchar a los niños en el piso superior, no cumplió su cometido y abandonó el lugar. Sobre su confesión inicial a las autoridades, la defensa argumentó que el imputado había sido obligado a confesar, y que además, temía que su esposa fuera involucrada y apresada, si él no asumía la responsabilidad del crimen. El primer día completo en el juicio, subieron al estrado trece testigos. En su mayoría, forenses y miembros de la oficina del alguacil del condado de Stuban. Sin embargo, también se escuchó el testimonio de algunas personas conocidas de Thomas. Uno de ellos fue Greg Miller, el anfitrión del juego de cartas en el que participó el esposo de la víctima, la noche del suceso. Este explicó que su amigo le había pedido a su esposa el teléfono a eso de las 23 horas para llamar a un trabajador. Compartió que cuando al día siguiente supieron del asesinato, revisaron a quién había llamado Thomas, pero el registro había sido borrado. El testimonio fue complementado por la hija de Greg, quien afirmó que en el estado de cuenta en línea del teléfono de su mamá, aparecía una llamada al número de Michael. Uno de los testigos de ese día que más tiempo permaneció en el estrado, fue un investigador experto en salpicaduras de sangre. Este indicó que de acuerdo con las manchas, la víctima fue golpeada varias veces con un objeto contundente, mientras se encontraba acostada en su cama. Posteriormente se levantó y corrió por un pasillo, cayó por las escaleras y llegó a la cocina. Uno de los momentos más impactantes del juicio contra Michael fue la declaración del médico forense que realizó la autopsia a Kelly. El especialista describió que la víctima tenía extensos daños en la cara, el cráneo y los brazos. También subió al estrado uno de los investigadores de la policía del estado, quien fue el encargado de recuperar el mango amarillo de una herramienta que se había roto y sirvió de arma homicida aquella fatídica noche. El investigador Matthew Lambert, quien fue el encargado de interrogar a Michael horas después del crimen, contó al jurado los detalles que ofreció el acusado durante su confesión. Después de la llamada de Thomas a Michael, este tomó su bicicleta y pedaleó hasta Sir Pro, donde se cambió a una camioneta roja propiedad de Luke T. Troll, un hombre que solía trabajar con Michael en casa de los Clayton. De camino a la residencia, Michael se detuvo para recoger a Mark Blantford, a quien le pagó para que sirviera de vigía. Al llegar al lugar, se detuvo cerca de la casa y entró en silencio a través del garage con una llave que le había proporcionado Thomas. Entonces dijo que subió las escaleras y golpeó a Kelly cerca de su habitación. Pero luego entró en pánico y corrió hacia abajo mientras ella lo seguía. Según el indiciado, fue en ese momento que se giró y la golpeó varias veces más. El hombre también dijo que su tarea era incendiar la casa para que Thomas pudiera cobrar el seguro. Pero afirmó que no lo hizo porque se asustó y solo quería huir de allí. Al salir de la casa, Michael se cambió de ropa y colocó las prendas que acababa de quitarse en una bolsa de gimnasia. Después, él y Mark abandonaron el lugar y se fueron desprendiendo del arma, de la bolsa de ropa y de las llaves de la casa en distintos puntos del camino. Michael dejó a su amigo y siguió el recorrido hacia Surf Pro, estacionó la camioneta y se fue poco después en su bicicleta. La defensa le preguntó a Lambert por qué el testimonio de su cliente no había sido grabado en audio o video y alegó que se había tratado de una confesión falsa. Por su parte, la investigadora Alison Regan, quien también fue llamada a declarar ante el jurado, dijo que al revisar los registros telefónicos, encontraron que Michael había borrado 154 de 160 llamadas realizadas desde su teléfono celular, incluidas las comunicaciones con Thomas. El día que Michael subió al estrado, también se presentó el testimonio que ofreció ante un gran jurado el 1 de diciembre de 2015. En esa ocasión, dijo que Thomas le había ofrecido 10 mil dólares por un trabajo y, sin darle detalles, le explicó que él mismo podía significar tiempo en la cárcel. Entonces Michael le habría preguntado si quería que matara a su esposa por ese monto, y su interlocutor simplemente sonrió sin agregar nada más. Michael habló sobre el día en que fue despedido de Surf Pro, después de varios meses trabajando en esa empresa. Afirmó que, tras quedarse sin el empleo, Thomas le preguntó qué haría para obtener ingresos para vivir y sufragar el alquiler. Seguidamente, le ofreció 5 meses sin pagar el arriendo y 10 mil dólares por matar a su esposa. En ese mismo testimonio, Michael confesó haber asesinado a Kelly a golpes con el mango de un mazo. También afirmó que recibió instrucción para hacer que todo pareciera un accidente, que debía noquear a la mujer y luego usar quitaesmalte y una vela para producir el incendio. Michael aseguró que su primer equipo de abogados le sugirió que mantuviera su declaración de culpabilidad y por eso ofreció ese testimonio ante el gran jurado. Durante el juicio, al ser interpelado por el fiscal especial Whitmore sobre los detalles del crimen, Michael ofreció una historia distinta. Afirmó que solo había entrado en la residencia de los Clayton con la intención de incendiarla, pero nunca tocó a Kelly. En cuanto a la llamada que le hizo Thomas esa noche, Michael explicó que su exjefe le afirmó que su esposa y los niños no estaban en la casa y podía seguir adelante con el plan. Agregó que de haber sabido que la mujer y los niños permanecían en la vivienda, no hubiera ido hasta allá. Al ver el cuerpo de Kelly, dijo que entró en shock y que no tenía idea de lo que estaba pasando. Asimismo, Michael sostuvo que coincidió con alguien más en el interior de la vivienda y que esa persona, quien tenía el rostro cubierto con una máscara, fue la que le entregó el mango envuelto en un par de guantes. Michael dijo que entonces corrió a la camioneta y que abandonó el lugar. Detalló que sostuvo la supuesta arma fuera del auto por la ventanilla hasta que la arrojó. Además indicó que se había deshecho de su ropa porque quería olvidar cualquier recuerdo de esa noche. Un experto en interrogatorio criminal, quien también fue llamado a declarar, dijo que parte del testimonio de Michael ante el gran jurado y el que ofreció a la policía tenían características de una confesión falsa, pero también explicó que no había forma de saber con certeza si de hecho lo había sido. La defensa de Michael fue la primera en presentar sus argumentos finales. Insistió en que había demasiados puntos que no se conectaban y no vinculaban a su cliente con el asesino de Kelly. Por su parte, en su turno de dirigirse al jurado, el fiscal Whitmore prácticamente triplicó el tiempo de la defensa. El representante del estado remarcó la cantidad de veces que Michael había cambiado su versión de los hechos y también el ocultamiento de información a la policía. Asimismo, el fiscal se refirió a la cantidad de pruebas, incluida la coincidencia entre una muestra de sangre tomada en la escena del crimen y el perfil de ADN de Michael. El viernes 4 de noviembre de 2016, Michael Berth fue declarado culpable de un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Kelly. Los familiares de la víctima lloraron de alegría al escuchar el veredicto. Por su parte, el fiscal especial Whedon Whitmore expresó que se trataba de un cierre parcial, pero que el veredicto de culpabilidad de Michael ayudaba. Afirmó que ese había sido el sicario real y que se sentía bien darle un poco de alivio a la familia, aunque todavía estaba pendiente la sentencia y el juicio contra Thomas, que estaba previsto para comenzar en enero de 2017. La hermana de Kelly, Kim Burgoyce, declaró en la corte antes de conocerse la sentencia. Dijo que Michael era un cobarde y pidió la máxima sentencia posible, al igual que lo hizo el fiscal, quien consideró que se trataba de uno de los peores casos que había visto en su carrera. El abogado de la defensa pidió que se reservara la pena máxima para el verdadero depredador, refiriéndose a Thomas. Al dirigirse a la corte antes de su sentencia, Michael dijo que no había matado a Kelly e incluso calificó a la víctima como su amiga y dijo que sentía pena y dolor por su familia. El 27 de febrero de 2017, Michael Burth, de 45 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato en primer grado, mientras por los cargos de asesinato en segundo grado, recibió 25 años a cadena perpetua, penas a cumplir de forma simultánea. Al dar a conocer su fallo, el juez Bradstreet dijo que la evidencia fue sustancial y condujo al veredicto. En enero de 2017, mientras se esperaba la sentencia de Michael, comenzó el juicio contra el deportista y empresario Thomas Clayton, sobre quien pesaban los cargos de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de su esposa. El caso contra Thomas Clayton fue más complicado, porque toda la evidencia física señalaba a Michael, y como éste se retractó de su confesión en su propio juicio, no pudo testificar contra Thomas. El fiscal de distrito del condado de Chimung afirmó que el acusado, quien se declaró inocente de todos los cargos, contrató a Michael para matar a Kelly e incendiar su casa en Guinan Road, en la ciudad de Caton. Por su parte, el abogado defensor sostuvo que su cliente estaba siendo acusado injustamente. Varias mujeres testificaron que tuvieron relaciones sexuales con Thomas, quien con frecuencia lamentaba su situación matrimonial y se refería a su esposa como perezosa, ingrata y una perra. Al hacer una revisión minuciosa de los registros telefónicos del imputado, los investigadores encontraron que mientras el hombre intercambiaba mensajes amorosos con Kelly, también mantenía comunicaciones con contenido sexual con otra mujer. Con base en los testimonios y las evidencias, el fiscal especial Whitmore aseguró al jurado que Thomas había maquinado el plan para acabar con su matrimonio y encontró en su empleado Michael el chivo expiatorio perfecto. Como Whitmore no podía recurrir al testimonio de Michael en el juicio contra Thomas, porque el cambio de su versión durante su propio juicio lo hacía poco confiable. Tuvo que buscar otras maneras de vincular a los hombres y demostrar el complot para asesinar a Kelly. Presentó el testimonio de Luke Tittrold, quien con frecuencia trabajaba con Michael en la casa del imputado. Luke confirmó que él y Thomas habían hecho un intercambio de vehículos el día 28 de septiembre. El estado también contó con el testimonio de varios testigos que aseguraron que Thomas no estaba contento con su matrimonio y que solía alardear acerca de sus aventuras extramatrimoniales. Los registros celulares también se convirtieron en una pieza fundamental en el caso de la fiscalía. La investigadora de la policía estatal, Allison Reagan, encabezó la extracción de los datos de dichos equipos, los cuales daban testimonio de las numerosas llamadas y mensajes entre los acusados la semana previa a la muerte de Kelly. Para blindar el caso, los fiscales también apelaron a Cy Ray, un exoficial de policía dueño de una empresa que, combinando información de distintas fuentes, puede rastrear la ubicación y movimientos de teléfonos celulares activos. El testimonio de Ray demostró que Thomas y Michael estuvieron juntos en distintos momentos antes del crimen. Y también mostraron a Michael saliendo de su casa poco antes de las 23 horas, el día 28 de septiembre, justo después de recibir la llamada de su exjefe. En total, durante el juicio contra Thomas, la fiscalía llamó a 65 testigos y presentó más de 400 pruebas. Por su parte, el abogado defensor, Ray Shatler, sostuvo que Michael había actuado solo y que su intención era robar. Para sustentar su caso, presentó 10 testigos e hizo enérgicos contrainterrogatorios a los testigos del estado. Sus esfuerzos no rindieron frutos. Al final, después de un juicio de casi 7 semanas, en solo 6 horas, el jurado llegó a un veredicto. El 23 de febrero de 2017, Thomas Clayton fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado en relación con la muerte de su esposa y en abril del mismo año se lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Tanto Michael como Thomas se encuentran recluidos en centros penitenciarios del estado de Nueva York. Ambos apelaron sus condenas, pero sus recursos les fueron denegados. El tercer acusado por el asesinato de Kelly, Mark Blanford, quien también enfrentaba dos cargos de asesinato en segundo grado, un cargo de robo y dos de conspiración, llegó a un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar en el juicio contra Thomas y se recomendó una condena por homicidio involuntario en segundo grado. El juez Peter Bradstreet lo encontró culpable de dicho cargo y le impuso de tres a seis años de prisión. La familia de Thomas Clayton se mantuvo a su lado durante todo el proceso. Durante la sentencia, su padre dijo que se sentía orgulloso de llamarlo su hijo. Además, en una carta que la familia envió a ABC News, afirmaron que su apoyo para el convicto era inquebrantable y que conocerlo era saber que nunca mataría a otro ser humano o enviaría a otro a hacerlo. Agregaron que Thomas nunca pondría a sus hijos en esa situación y que solo podían rezar para que el sistema de justicia corrigiera el terrible error que habían cometido al condenarlo. Tras el asesinato de Kelly, las calles de Clayton se llenaron de cintas moradas y letreros pidiendo justicia. Y aunque, en efecto, los asesinos pasarán sus vidas en prisión, nada les devolverá a Charlie y a Colin a su hermosa y amorosa madre. Los pequeños están creciendo con la hermana de su mamá, Kim Burgoyce, y su esposo. La hermanita mayor, según contó Kim, incluso escribió una carta a la corte en la que decía que amaba a su mamá y amaba a su papá, pero que éste era un cobarde por haber hecho que Michael Bird matara a su mami. Para toda la familia, la muerte de Kelly y las circunstancias en que ésta ocurrió fue un golpe muy duro y difícil de superar. La tía de los niños considera que poder tenerlos a su lado es una manera de mantener a su hermana en su vida. Afirmó que se asegurará de que el recuerdo de Kelly perdure y enfatizó en que sus asesinos se llevaron su vida, pero no su luz, la cual brillará siempre en sus hijos y en cada uno de sus seres queridos. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós. ¡Suscríbete al canal!